Bueno, ya terminamos la visita, estamos acá abajo de las Cuevas Batu y el Templo Sri Subramaniswami. Entonces, aquí está la gran estatua de una deidad hindú. Y por esa escalera subimos nosotros para entrar a las Cuevas, donde están los altares hindúes y el templo. Dice que es la estatua más grande del mundo de Murugan. Muy bonito. Con mucho calor hicimos este ejercicio físico después de almuerzo, así que estamos quemando todas las calorías. ¿Cierto? ¿Que es su calor? Sí, mucho calor. Ya, adiós. Chao.